Fuerte nomás, hola. Un campeonato muy bueno, mucha amistad, mucha competencia, mucho orden, buen público, buenos partidos. Es una muestra de lo que hemos tenido todo el año en el campeonato. Mucha participación, alrededor de 2.000 jugadores durante todo el verano. Y en las finales alrededor de 400, 500 jugadores. Deporte para la comuna, en donde todos los clubes han participado y toda la serie. Jóvenes, adultos, así que muy contentos. Yo creo que ha sido uno de los mejores campeonatos que hemos tenido. Hemos tenido mucho aporte del municipio, de las organizaciones y de los clubes. Así que una evolución muy positiva por este campeonato. Y un buen triunfo también. El Club del Llano se mereció, se prepararon y salieron campeones.